Música 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 Alta a todos de esta forma Llega la alegría para ti y para mi Música 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 Me dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y lo reconoce Felipe, el que me avisa a mí me avisa al Padre, como dices tú, muéstrame al Padre, no crees que yo estoy en el Padre y el Padre que está en mí. Gracias por ver el video.